con nuestra compañera Jennifer Villamayor, ella está en el hospital de Barrio Obrero. A ver, y antes de saludarte Jennifer, yo te quisiera proponer esto. Ver no solamente cómo está el hospital ahora, sino también, si de por ahí hay pacientes aguardando, poder hacer con ellos también esta evaluación. El jueves se cumple un año de gobierno de Santiago Peña. ¿Qué para ellos es lo positivo? ¿Qué para ellos es lo negativo? ¿O lo que se puede llegar a mejorar todavía en torno a la atención a la salud? ¿Cómo te va, Jennifer? Bienvenida. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? En cuanto al sistema de salud de nuestro país, tenemos mucho por decir. Y no solamente como periodistas, sino que también como pacientes. Porque nosotros, si bien como periodistas, todos los días recibimos quejas de distintos hospitales a lo largo de nuestro país, tenemos mucho de qué hablar. Nos encontramos en el hospital de Barrio Obrero. Este hospital que en estos últimos tiempos dio mucho de qué hablar, un hospital que siempre se encuentra en el ojo de la tormenta, por así decirlo. Recordarán ustedes que hace poco nada más se dio el caso de una mujer a quien se le negó la atención en este hospital. Una mujer que tenía problemas en la cadera. Como así también la desaparición de un bebé que fue llevado de este hospital. Ahí ya tenemos dos cuestiones que plantearnos. La vulnerabilidad de este nosocomio, como así también la falta de atención y la falta de empatía de sus personales de salud. Pero vamos a lo concreto. Vamos a acercarnos a hablar con las personas que se encuentran aquí aguardando para que ellos nos comenten qué es lo que piensan acerca de esta situación. ¿Qué tal, señor? ¿Tu nombre? Daniel. ¿Tenés algún paciente acá? Mi abuelo. ¿Hace cuánto que están internados? Desde ayer. ¿Qué le pasó a tu abuelo? Y tiene problemas renal. ¿Qué tal la atención? Yo tengo IPS y tengo problemas en la rodilla y hasta hoy en día no estoy consiguiendo tampoco un resultado favorable a ti ese. ¿Y algo que podamos rescatar? ¿Algo bueno? La verdad que no sé. Te voy a mentir. Te voy a mentir. Ahí está lo que nos decía el señor que tiene su paciente. ¿Le puede dar una calificación del 1 al 5 al gobierno en materia de salud, Jenny? Del 1 al 5, ¿cómo calificamos nuestro sistema de salud? Dos. ¿Dos? Dos. ¿Por qué? Y por lo que te acabo de decir. Da mucho que desear. ¿Y lo básico que a él le mandaron a comprar? La salud de la educación en Paraguay no va para adelante. ¿Los medicamentos básicos que a vos te mandaron a comprar, cuáles serían? Y lo que siempre falta son, qué sé yo, jeringas, suero. ¿Jeringas te piden? Por un decir. Es lo que siempre falta. Así nos va. Así nos va, nos menciona el señor Fernanda. Como les decía, él tiene su abuelo, quien se encuentra internado en este hospital, tiene problemas renales y le piden jeringa para que traiga, para que pueda ser bien atendido su paciente. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos acá a la señora. ¿Qué tal señora, tu nombre? Mercedes. ¿Hace cuánto que están en el hospital? Y llegamos anoche a las 6 de la tarde. ¿Quién es tu paciente? Mi papá. ¿Qué tal la atención? Y hasta ahora es buena porque él llegó así, mal llegó. Y enseguida la atendieron. ¿Los medicamentos, te pidieron alguno que sea muy básico, algunas cosas básicas que no le puede faltar a algún hospital que te hayan pedido para que compres? Sí, pidió. Algunos, sí. Lo que ellos no tenían, pues nos piden y compramos. ¿Cómo calificamos el gobierno de Santiago Peña en cuanto a cuestiones de salud? Y yo le cuestiono a Santiago Peña que debería de echar más ganas a los hospitales, al menos a este hospital, el hospital Barrio Obrero. Tenía que echarle más ganas porque hay muchísima gente que viene con urgencia y muchas veces por poco, que hay pocos médicos y no se le puede atender a todas, pueden tener. Y yo debería, debería el presidente a echarle más ganas al hospital, al menos a este, porque este hospital es muy concurrido por la gente de baja, de la zona baja, ¿verdad? En el área de urgencia, vos que te internaste el día de ayer, en el turno nocturno, ¿cuántos doctores atienden? Y la verdad que dos, dos por ahí. Dos. Señora, ¿qué es lo que vos le pedís a Santiago Peña? Que le ponga, por ejemplo, ahora a mi marido se le va a hacer el entubamiento, y dice que ellos no tienen acá el respirador. Yo le quiero pedirle al presidente, yo voté por él, porque pensé que era joven y tenía que quitarle a nuestro país adelante, y por eso pensé por él, y quiero que eches mano a la masa y que mande un respirador a este hospital. ¿Hace cuánto que está internado tu marido? Y hace dos días, tres días. Del uno al diez, ¿cómo calificamos el gobierno de Santiago Peña en cuanto a salud? Ocho. 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 Poquitito le falta por mejorar. Poquitito le falta por mejorar, es cuestión que él se ponga nomás las camisetas, y que diga, que no se deje, como se dice a los que están a su alrededor, que no se deje por ello dominar, que él piense y que ponga lo que tiene que poner, porque él es muy joven. Yo creo que se puede. Señorita, del uno al diez, ¿cómo calificamos el gobierno de Santiago Peña en cuanto a salud? Ocho o nueve. ¿Vos tenés algún paciente acá? Mi papá. Ella es mi mamá. Mi hermana. Bueno, vamos a seguir recorriendo, compañeros. Hay bastante gente esperando aquí en urgencia de adultos. Algunas personas ya están desde el día de ayer, otras personas están hace meses. Aguardando por sus pacientes, hasta el momento. Mucha gente también. Las quejas no son, mucha gente, hasta el momento las quejas no son tantas. Sí, ellos piden al gobierno de Santiago Peña que pueda poner un poquito más las manos en la masa, como decía la señora, para que pueda mejorar nuestro sistema de salud. Señorita, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Sí, mamá, caballero. ¿Vos tenés algún paciente acá? Sí. ¿Quién está acá? Mi hermana. ¿Hace cuánto? El día de ayer no más. Del 1 al 5, ¿cómo calificamos el gobierno de Santiago Peña en cuanto a salud? No, sí, es verdad, es verdad. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir hablando con los demás, con los demás familiares y los pacientes que se encuentran por acá. Señor, ¿cómo estás? Del 1 al 5, ¿cómo calificamos el gobierno de Santiago Peña en cuanto al sistema de salud? Ahí te van a bajar. Hola, señorita, ¿cómo estás? ¿Tenés algún paciente acá? Eh, yo vengo a consultar. ¿Qué tal la atención en cuanto a consultas? Bien, súper bien. ¿La atienden? Sí, ya vine varias veces. ¿Solés frecuentar en este hospital? Sí, pero más en la parte pediátrica. ¿Qué tal el trato con las criaturas? Bien, súper bien, son súper pacientes. Espera mucho, Jenny. Del 1 al 5. ¿Cómo? Se espera mucho, digo, pero que te conteste nada más también lo de la calificación que ella le daría. Del 1 al 5, ¿cómo calificamos el gobierno de Santiago Peña en cuanto al sistema de salud? Y no sé, creo que deja mucho que desear su gobierno. ¿Tu calificación? Dos. ¿Suelen esperar mucho cuando están ustedes en...? Se espera mucho. Solemos venir más de noche porque no hay tanta gente y aprovechamos, pero si en otro horario no... La atención médica de noche, ¿cuántos doctores suelen estar disponibles? Suelen estar varios. Ya en pediatría al menos están varios, están cuatro, cinco, por ahí. Están unos cuantos. Ahí está Fernanda. ¿Alguna de las opiniones que tienen los familiares y los pacientes que se encuentran hoy aquí en el hospital de Barrio Obrero? Sí, pasando a limpio nada más. ¿Cómo es destacable, verdad, Diego? Creo yo por lo menos ahí con los pacientes con los que hablo, Jennifer. En su gran mayoría destacan la buena atención del médico. El lado humano, digamos. Es el lado humano. Sí. Pero lastimosamente lo que falta es, por lo que nos dicen infraestructura, mayor cantidad, ¿por qué no de médicos? También por lo que nos decía la última señorita, se espera mucho cuando estamos hablando de otros horarios que no sean la noche. Uno se tiene que ir rebuscando en qué horario lo que se va a consultar, sorteando ese tema también de la falta un poco de, no sé si coordinación decir también, ¿verdad? También, perdón, creo del discurso de recuperar la idea de que la salud es un derecho, un derecho que tienen todos los ciudadanos. No hay por qué poner dinero extra, no hay por qué no encontrar lo que hace falta en los hospitales, no deberían salir a comprar nada, deberían tener los turnos suficientes. Cierto, es un hospital grande para una zona muy populosa. Pero tenemos que recuperar de vuelta el discurso y exigir a las autoridades que nos den lo que están obligados, salud. Claro, y de calidad. De calidad. Porque nos decía, ahí el primer entrevistado de Jennifer decía, yo tengo mi seguro de IPS, pero tengo un problema en la pierna y no puedo conseguir turnos. Así mismo. No me solucionan hasta ahora. Y lamentablemente los políticos ni los gobernantes no se van a estos hospitales. Sí. Ni para los funcionarios que tienen estos hospitales, por eso le buscan seguros privados a los funcionarios de cualquier institución pública. Hospital de referencia. Sí. De este punto de asunción, por lo menos, y uno pasa por ahí y da pena la infraestructura. No sé si ustedes opinan lo mismo, también le agradecemos de paso a Jennifer. Claro que sí. Que está dando estas imágenes. Y a la gente, ahora que habla. Y a la gente. Yo digo en la tarde.